Esta mañana, en la Asamblea Nacional, se reconoció esa generosa, bondadosa y consecuente, consecuente labor de promoción de paz desde la Biblia, de hermanos que han llegado a nuestro país, de distintos pueblos, de distintas iglesias, de distintas congregaciones, pero con un solo mensaje, amor, paz, adoración a Dios para sentirnos llenos de fortaleza, de fuerza para asegurar que caminamos juntos en cariño y en armonía. La juventud, esta semana, celebra mañana, cumple, no vamos a hablar en pasado, 57 años, nuestro héroe de la paz, Bismar Martínez, ahí va a estar la juventud rindiendo, no es rendir homenajes solamente, sino expresándole el amor de su pueblo, a Bismar y a toda su familia, y a todos sus hijos e hijas. Benjamín Celedón, héroe nacional. Vamos a estar conmemorando con las ofrendas florales, la participación de las autoridades del gobierno nacional y gobierno local, en el propio día, en distintos puntos de nuestra sagrada y amada Nicaragua. El Ministerio de Educación inicia la capacitación también especializada de docentes de secundaria para el uso de tecnologías educativas y producción también de contenidos audiovisuales. Esto con el apoyo que reconocemos enormemente de la República de Corea.